Hola chavos, finalmente de tanto pensarlo, aquí está el video Hola chavos, ¿cómo están? Finalmente un nuevo video, me enorgullece en haberme tardado tanto Les dije que ya no iba a tardar y que iba a traer nuevos videos En esta ocasión les traigo un segundo video de una sección o de un video que ya habían visto antes En el cual me pueden ver abriendo un paquete sorpresa Muchos de ustedes me habían pedido que se hubiera seguido este tipo de videos Donde abro cajas sorpresa o regalos que me llegan a mandar Pero bueno, me resultaba bastante difícil ya que no me han mandado ningún regalo hasta ahorita Pero bueno ya, después de aproximadamente dos meses de no hacer este tipo de videos De unboxings de cajas sorpresas, de paquetes misteriosos o como sea Pues finalmente les traigo un segundo video ya que sí, efectivamente Me contactaron y me regalaron algo La verdad sí fue un poco difícil que me enviaran este paquete que tengo aquí La verdad no quise dar mi dirección, no por cuestiones de seguridad ni nada Sino por cuestiones de incógnita O sea, solo imaginen, podrían llegar a conocer este bello rostro que esconde esta bonita máscara Y no ya, la verdad es que me llegó este paquete a la casa de un amigo Por cuestión de, no de seguridad, por cuestión de incógnita la verdad Y bueno, finalmente pues aquí lo tengo Yo creo que pues ya vamos a abrirlo No sé que tenga Así que si ustedes no tienen ningún inconveniente Vamos a comenzar a abrir este paquete Que creo que está bastante dilatador No es un cuadro por lo que veo Debe de ser un ajedrez o un kilo de tortillas, no tengo idea Espero sean tortillas porque la verdad no he comido nada Así que bueno, aquí ya tengo un paquete Aquí ya tengo mis tijeras poderosas Creo que muchos de ustedes ya saben lo que sigue Ah, no se abre wey Ok Se escucha como madera Si no, sí se escucha Aquí adentro hay algo de madera Espero no sea pinocho porque nunca me cayó bien Vamos a proceder a abrir este paquete misterioso Que pues la verdad sí, sí Pues sí está muy misterioso No sé cómo Aquí está, ya hice una incisión aquí Ya hice acá Es una tabla Si alcanzan a ver Hay una tabla aquí adentro Creo que ya rompí la envoltura Sin duda alguna me tardé menos abriendo esta caja De hecho prácticamente ya está abierta Que en el primer video En el primer video sí le hice mucho de emoción No quiero romper Ay wey No quiero romper nada La verdad me pone bastante nervioso abrir esto No, la verdad que bueno que me lo manden envuelto en periódico Esto es bueno para reciclar este papel Que mucha gente lo tira a la basura y ya No hay que reciclarlo Órales A ver, a ver, a ver Rápido, rápido ¡Ay, cielos! Aquí hay algo brilloso ¿Ya vieron? Perdón, estaba muy malo para las sorpresas Pero... ¡Oh! Ya vi Lo siento Estoy un poco emocionado ¡Ay! ¡Ch***! ¡Wow! Definitivamente ni siquiera en Navidad me había emocionado tanto Chequen lo que me mandaron Aquí podemos ver Una mascarita Bastante coqueta Diría Alfred Chobillis Vean nada más ¿Ya vieron de quién es? Chequen Nada más Octagon No No, no me golpeen Es solo una broma Tranquilos Creo que está de más decir de quién es este luchador No es que no sepa ¿Quién es? Tranquilos Solo estoy bromeando Chequen nada más la máscara que me mandaron Está bastante bonita Universo 2000 De hecho, no tengo máscara de los capos Sería mi primera máscara de los capos que obtengo Es una máscara sencilla No vayan a salir con sus máscaras profesionales y eso Está bastante bonita Se ve bien Igual ahorita me la pongo Ah, una máscara de Universo 2000 Definitivamente se va para mi colección de máscaras Está muy chida Gracias Los amo Vamos a continuar abriendo el paquete Porque hay más cosas Yo ya vi que es Ahorita se los voy a enseñar Además, no voy a abrir nada sin que ustedes vean Chequen Ya, ya, ya vieron que hay Vamos a abrirlo Enfrente de ustedes Chequen Que es Más luchadores Ya tengo un ch... Ah, eso significa que tengo que hacer más customs Que flojera Wow, fíjense que Son héroes de la lucha libre Un clásico ya en este canal Pero lo que estoy viendo de esos luchadores Es que están mejor elaborados que Que otros que he visto No sé si al... Ahorita se los voy a enseñar Pero no se alcance a ver Tienen incluso más pintura Como que le echaron más ganas De hecho están mejor que los que yo pinto No manches Este año vamos a continuar con lo que hay aquí Chequen Ya vieron lo que hay aquí No era pinocho Lamentablemente Dejen y termino de abrir este papel Que estorba bastante Gracias, gracias De todos modos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Aquí está la basura Ya no lo necesitamos Oh, Dios Ya es mi segundo cuadrilátero En serio No sé qué voy a hacer con tanto juguete Pero bueno Gracias por regalarme estos luchadores Con todo y ring Para que se den en la suya Este ring contiene cuatro luchadores despintados Chequen nada más ¿Qué onda, güey? Tiene mucho que no hubo un cuadrilátero de estos Está bastante bonito Adentro trae lo que viene siendo la franquicia Héroes de la lucha libre Wow, está bastante chido Pero ahorita no lo vamos a ver el ring El cuadrilátero está bien No le pasó nada Cayó paradito Estos muñecos son Son demasiado resistentes Resisten de todo Ahorita vamos a analizar el cuadrilátero No le pasó nada Lo que me interesa analizar Son estas Estas figuras Que están mejor hechas Pero ¿Qué les parece Si hacemos el análisis Con la mascarita Que me regalaron? Le haría como le hace el santo Acá de Pero con estas de broche Creo que es un poco más difícil Voy a intentarlo Es la primera vez que lo intento Voy a intentarlo por primera vez Enfrente de ustedes Esto va a quedar por los siglos de los siglos Amén Espero lograrlo Este cambio de máscara Oh, si se pudo Oh, déjenme Me acomodo Ahí está ¿Qué óvolas? Ahí está Ya soy un rudazo Me quiero madrear a alguien Ah, la verdad está bastante chida Mi mascarita Gracias por Por este Detallazo ¡Ahor no puedo! Denme un minuto Mucho, mucho más tarde Ya, ya me la estoy amarrando Esto es más difícil De lo que parece Ok, vamos a continuar Con el video Espero no tener problemas Por portar esta máscara Aquí está la mía Así que ok Vamos a comenzar Abrir esto Que es lo que me Me interesa un poco más Estos muñecos Están mucho más flaquitos Que los habituales Vean Incluso chequen el detalle De los cuadriceps Biceps Bouches Nanas Todo ese tipo de cosas Se los voy a poner aquí Chequen la diferencia Son diferentes Están mucho mejor detallados Estos luchadores Esta gente llega a decir Que estos luchadores Los hacen al aventón Pero creo que Aquí hay un claro ejemplo De un antes y después Vean nada más Más definidos Más chiquitos Este cuate Es un trauma Por lo que veo Solo que le cortaron el pelo No, la verdad No sé quién sea este cuate Pero vean nada más No trae nada de rebabas Trae una M aquí Productos Mario Bros Desde Italia Ok, vamos rápido Con la siguiente parte Porque ya se me está acabando El tiempo Que viene siendo La del cuadrilátero Ya se juntaron Las ligas Chirreones Está bastante bonito El cuadrilátero Tiene años Que no veía Un cuadrilátero El otro que presenté Un exadrilátero Creo Está bastante Está bastante bonito Bien pintadito Con sus yurex de colores Para que jueguen los niños Usaron de catapulta O sea Está bastante bonito Este ring Y bueno amigos Creo que ya es todo Ya abrí todos mis obsequios Me divertí bastante Haciendo este video Aquí está todo Yo creo que si le vamos a dar Un buen uso A todo esto Que me regalaron Tal vez los llegue a rifar Porque bueno Es el motivo de este video Y de que me lleguen Este tipo de productos La principal intención De que me lleguen Este tipo de productos De hacer dinámicas Y obsequiárselos a ustedes Excepto mi máscara Ya que no tengo Máscara de Universo 2000 Y esa está bastante bonita Así tranquilos Tranquilos No es profesional No es semiprofesional No está luchada No está firmada No está ni garantizada Pero es una máscara Bastante bonita Y absolutamente Y definitivamente Y concretamente Uff Me cansé Pero merece estar En mi colección Bueno amigos Creo que por el momento Ha sido todo Espero no meterme En problemas Por hacer video Con esta máscara Déjame aquí En los comentarios Que opinas De todos estos productos Que me llegaron Si te gustaría Llegar a tener Un muñeco de estos No sé Si te gustaría Que hiciera custom De cuadrilátero Ahí tengo como tres Creo Déjame aquí En los comentarios Que te gustaría Que hiciera Con todos estos Muñequitos Vean nada más En serio Necesito opiniones Porque ya tengo Muchísimos allá atrás Y no sé Qué hacer con ellas Si te gustó el video Házmelo saber Con un like Suscríbete Si aún no lo has hecho Ya voy a subir Videos seguido Y sin más que decir Por el momento Amigos Este rudazo Se despide Porque ahorita Ando de Universo 2000 Así que nos estaremos Viendo después En un video más De mucha más Lucha libre Bye